Vamos a ir con nuestra compañera Indira Molina, ella es nuestra corresponsal en el Cusco, para que nos comente a esta hora de la noche cómo está la situación. Indira, estamos contigo con toda la información. Bienvenida. Buenas noches, muchísimas gracias. Desde la ciudad interior del Cusco nos hemos constituido hasta una de las avenidas principales, que es la avenida Sol, precisamente, que conduce hacia la Plaza Mayor del Cusco. Quiero comentarles un poco que el panorama que se vive a estas horas de la noche es bastante tranquilo, pacífico. No hay presencia de etiquetes. Asimismo, también, la circulación de los vehículos, o al menos el servicio de taxi, se ha normalizado. Es decir, se está realizando con total normalidad. Hay que aclarar que durante el día también el panorama ha sido bastante similar. Solo algunos gremios sociales han salido a manifestarse por las principales arterias de la ciudad interior del Cusco. No ha habido ningún disturbio, no ha habido ningún inconveniente como tal. Lo que sí también tenemos que mencionar es que desde el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo se ha previsto precisamente el hecho de apoyar a los turistas que sean locales, nacionales y extranjeros quienes se encuentran en la misma ciudad interior del Cusco, habilitando el corredor turístico seguro. Es decir, unos vehículos, en realidad, de la Policía Nacional de Perú que trasladan desde el mismo aeropuerto de Alejandro Velasco Azteca, aquí en la ciudad interior del Cusco, hasta el centro histórico. Es decir, hasta la misma Plaza Mayor. También, según lo reportado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se ha habilitado también o se ha hecho un convenio con las empresas ferroviarias, valga decir, Inca Rey y también Perú Rey, para poder trasladar a los turistas el día de ayer, 3 de enero, hasta la misma ciudad imperial desde Machu Picchu. Han sido un promedio de 2.000 o más de 2.000 turistas quienes se han visto beneficiados también con ello. Y eso es importante, Indira, como tú bien comentas, porque, bueno, había muchísima preocupación, sobre todo con el tema de los turistas. Cuando ayer veíamos estas imágenes donde se veía prácticamente el éxodo de cientos de ellos en medio de toda esta incertidumbre, porque no se sabía qué tan masivo iba a ser el paro a partir del día de hoy. Claro que sí, son las medidas que se han tomado de forma preventiva, esto, ante el temor de los turistas, a que se repita una situación similar a la que hemos vivido semanas atrás, donde se han visto severamente afectados. Claro que sí, Indira. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que pueda pasar o en los próximos minutos o también el día de mañana. Muchísimas gracias.